¿Señales de giro manuales o mecánicas deben de darse? A. Solo en el tráfico de ciudad. B. Solo cuando haya tráfico detrás de su vehículo. C. Solo cuando haya otro tráfico a la vista. D. Cuando vaya a hacer cambio de carril o girar. D. Cuando vaya a hacer cambio de carril o girar. Una señal de giro, manual o mecánica debe ser demostrada al menos 100 pies antes de que su vehículo vaya a girar o cambiar de carril. La señal debe ser demostrada a una distancia mayor cuando el vehículo está viajando a altas velocidades. Usted se está acercando a un cruce de vía de tren y las señales de cruce están parpadeando. ¿Usted debe? A. Detenerse y revisar si viene un tren. B. Bajar la velocidad y asegurarse de si viene un tren. C. Asegurarse de si viene un tren y acelerar. D. Hacer lo que hacen los demás vehículos. A. Detenerse y revisar si viene un tren. C. Al acercarse a un cruce de ferrocarril, usted debe detener su vehículo a no menos de 15 pies del carril más cercano cuando una señal eléctrica o mecánica instalada advierta que un tren se aproxima. Tenga en cuenta otras señales de advertencia que pueden indicar un tren que se aproxima, como ver una puerta de cruce abajo o escuchar el tren que se aproxima. ¿Usted debe detenerse cuando vea? A. Una luz roja intermitente. B. Una luz amarilla continua. C. Una flecha amarilla. D. Una luz amarilla intermitente. A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja intermitente tiene el mismo significado que una señal de alto. En un luz roja intermitente, usted debe detenerse por completo, mirar en ambas direcciones, y seguir solo después de que la intersección esté despejada. B. Una luz amarilla continua. B. Una luz amarilla continua significa que una luz B. Completa el espacio en blanco B. Barra baja aparecerá pronto. A. Amarilla intermitente. B. Verde continua. C. Roja continua. D. Roja intermitente. C. Roja continua. Una luz amarilla fija indica que pronto aparecerá una luz roja fija. ¿Quieres hacer el test de UDMV? ¿Quieres hacer el test de UDMV? Clic en el link de UDMV y obtener su guarente cheat sheet. Usted pide prestado el vehículo de su amigo. Nunca lo ha manejado antes. Usted debe A. Manejar enseguida porque todos los vehículos son similares. B. No mostrarle a su amigo que no está familiarizado con el vehículo. C. Ignorar defectos obvios para no avergonzar a su amigo. D. Tomarse unos minutos para familiarizarse con la operación y ubicación del equipo del vehículo. D. Tomarse unos minutos para familiarizarse con la operación y ubicación del equipo del vehículo. D. Cuando maneje un vehículo desconocido, tómese unos minutos para familiarizarse con la ubicación y operación de las señales de advertencia de giro y peligros, luces y selector de luces, limpia parabrisas, frenos, selector de marchas y bocina. Cualquier defecto debe ser corregido antes de conducir el vehículo. ¿Un semáforo con una flecha verde y una luz roja significa? A. Solo puede manejar recto. B. Solo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde. C. Debe esperar por una flecha verde. D. Los vehículos desplazándose en cualquier dirección deben detenerse. B. Solo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde. Si se muestra una flecha verde con una luz roja, usted puede ir solo hacia la flecha y solo si la intersección está despejada. ¿Cuánto tiempo dura? Determino medio, para cancelar los efectos de una cerveza de 12 onzas. A. 30 minutos. B. Una hora. C. 45 minutos. D. 15 minutos. B. Una hora. Toma de término medio una hora para cancelar los efectos de un trago, aunque muchos factores pueden incrementar el tiempo que dura. La mejor póliza es no conducir si ha estado tomando. ¿Cuál es la condena de cárcel mínima obligatoria por la primera convicción por DUI conducir bajo la influencia? A. 3 días. B. 10 días. C. 20 horas. D. 96 horas. A. 3 días. Conducir bajo la influencia, DUI, es un crimen que lleva una condena de cárcel obligatoria. La pena mínima obligatoria por conducir bajo la influencia, DUI, es de tres días de prisión. Los honorarios y las multas son adicionales al tiempo de encarcelamiento obligatorio. Cuando un conductor ve un animal en el camino. A. No necesita tomar ninguna acción especial. B. El conductor debe sonar la bocina. C. El conductor debe adelantar al animal lo más cerca posible. D. El conductor debe tener mucho cuidado. D. El conductor debe tener mucho cuidado. D. El conductor debe ser muy cauteloso cada vez que se encuentres con un animal en la carretera. Conduzca lentamente para evitar que sorprenderlo o asustarlo. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal? A. Estar atento de una estación de trenes más adelante. B. Señalizar antes de continuar. C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. D. Detenerse. C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Esta señal indica que hay un cruce de ferrocarril en la carretera. Usted siempre debe reducir la velocidad al acercarse a un cruce de ferrocarril. Los trenes no pueden ceder el paso a los automóviles, por lo que debe dejarlos pasar antes de cruzar las vías. Se aproxima a un autobús escolar detenido con las luces intermitentes encendidas en el lado opuesto de la autopista dividida. Usted debe... A. Proceda a una velocidad disminuida. B. Deténgase hasta que las luces intermitentes ya no estén encendidas. C. Dese la vuelta. D. Continúe conduciendo. D. Continúe conduciendo. Un conductor puede continuar conduciendo cuando se aproxime a un autobús detenido con las luces intermitentes encendidas si el autobús está en el lado opuesto en una autopista dividida. ¿La siguiente es verdadera en cuanto a cinturones de seguridad y retención de niños en vehículos? A. Nunca debe tener a un infante o niño pequeño en el asiento delantero de un vehículo con bolsas de aire. B. Una bolsa de aire puede ser peligrosa para un infante o niño pequeño incluso en un choque a bajas velocidades. C. Usted siempre debe asegurarse de que está usando el cinturón de seguridad o sistema de retención de niños. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Antes de conducir, asegúrase siempre el cinturón de seguridad y asegúrase de que todos los pasajeros estén usando cinturones de seguridad o sistemas de seguridad para niños. Los estudios han demostrado que si usa los cinturones de seguridad, sus posibilidades de resultar herido o morir en un accidente de tráfico se reducen considerablemente. Los niños menores de 12 años deben viajar siempre bien sujetos en un asiento trasero. Nunca coloque un sistema de seguridad infantil orientado hacia atrás en el asiento delantero de un vehículo con una bolsa de aire para el pasajero delantero. Si empieza a sentirse cansado mientras maneja, lo mejor que debe puede hacer es A. Tomar café. B. Abrir la ventana. C. Detenerse. D. Encender la radio. C. Detenerse. C. Estar fatigado mientras conduce es similar en peligro a conducir bajo la influencia del alcohol. Si comienza a sentirse cansado mientras conduce, lo mejor que puede hacer es dejar de conducir. ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? A. Las velocidades para conducir potenciales para el área. B. La velocidad máxima o mínima que es legalmente permitida. C. La velocidad a la que los conductores deben conducir en tráfico pesado. D. La velocidad a la que los conductores deben conducir bajo condiciones difíciles para conducir. B. La velocidad máxima o mínima que es legalmente permitida. Las señales de límite de velocidad indican la velocidad segura máxima o mínima que está permitida. Los límites máximos son para condiciones ideales y usted debe reducir su velocidad cuando las condiciones lo requieran. Al anochecer o en días nublados, usted debe. A. Manejar con las luces cuádruples encendidas. B. Manejar con sus luces de estacionamiento encendidas. C. No encender ninguna luz del vehículo. D. Encender las luces del vehículo. D. Encender las luces del vehículo. D. Al atardecer o en días nublados, usted debe encender sus faros. Atenúe sus luces a menos de 1,000 pies de un vehículo y dentro de 500 pies cuando siga un vehículo. Las líneas amarillas dobles continuas pintadas en el medio del camino significan A. Cruce de vías del tren más adelante. B. Cruce de peatones más adelante. C. No se permite adelantar en ninguna dirección. D. Se permite adelantar en ninguna dirección. C. No se permite adelantar en ninguna dirección. Las dobles líneas amarillas continuas en el centro de la carretera significan que no se permite pasar en ninguna dirección. Usted no puede cruzar las líneas a menos que gire a la izquierda o pase a peatones, ciclistas y conductores de scooters o skateboard, cuando el carril opuesto esté despejado y pueda pasar con seguridad. C. No se permite adelantar en ninguna dirección. El monto requerido de cobertura de seguro de responsabilidad por daños a la propiedad es un mínimo de La ley de seguros obligatorios requiere que el propietario o el conductor del vehículo tengan un seguro de responsabilidad. La cantidad mínima requerida de cobertura de seguro de responsabilidad civil es de 25 dólares por daños a la propiedad. A. Incrementa el riesgo de causar un choque. B. No es más peligroso que el alcohol en sí mismo. C. Disminuye el efecto del alcohol en su capacidad de manejo. D. No tiene efecto en su capacidad general de manejo. A. Incrementa el riesgo de causar un choque. Los medicamentos, incluyendo las drogas ilegales y los medicamentos recetados o de venta libre, pueden afectar el funcionamiento de su cerebro y afectar su capacidad para conducir de forma segura. Mezclar alcohol con otras drogas aumentará el riesgo de un choque. D. En una carretera con dos o más carriles de tráfico que van en la misma dirección, te acercas a un vehículo de emergencia que está detenido con las luces de advertencia encendidas. Debes a. Disminuir la velocidad. Si es posible, cambiar de carril para no conducir al lado del vehículo de emergencia detenido. B. Conducir hacia el lado derecho de la carretera y detenerte. C. Permanecer en tu carril y seguir conduciendo a la misma velocidad. D. Acelerar para pasar rápidamente los vehículos detenidos. A. Disminuir la velocidad. Si es posible, cambiar de carril para no conducir al lado del vehículo de emergencia detenido. Si se acerca a un vehículo de emergencia, una grúa o un vehículo de asistencia en el camino que está detenido con luces intermitentes, usted debe cambiar de carril para no conducir al lado. Si solo hay un carril en cada dirección, o si cambiar de carril no sería seguro, usted debe disminuir la velocidad hasta al menos 5 millas por hora por debajo del límite de velocidad indicado y darle al vehículo tanto espacio como sea posible. A. Discontinua blanca. B. Doble continua amarilla. C. Continua amarilla. D. Continua blanca. A. Discontinua blanca. Las líneas blancas discontinuas separan los carriles que viajan en la misma dirección. Usted puede cruzar líneas blancas discontinuas para pasar, siempre que el carril al que pase esté despejado. Usted puede cruzar la cintura. Usted puede cruzar la cintura. La cintura será una de las más claras que止en esa cintura. Gracias por ver el video.